amigos como andamos let's go chicos tenemos nueva tienda está comiendo una galleta chicos tenemos nueva tienda de forma chicos acompáñenme a ver esta tienda chicos que lo que tenemos el día de hoy 22 de noviembre y aquí tenemos la sección destacado chicos el loot de clan halcon chicos mira todo esto por 2800 pavitos chicos impresionante hermanitos ya saben que todo separado en un precio diferente chicos podrán ver 1500 1500 500 por acá respuesta rápida bueno ya cada quien tendrá su forma de comprar pero miren nomás este conjunto por abajo acá tenemos el loot de fronteras salvaje chicos valor de 2000 pavitos chicos para que todos separaditos ya saben 1200 1200 la cuatrera está muy guapo esta vez por abajo tenemos acá también la valquiria tenemos a la a la vez a la escar la ala escarchada algo voluntario pero muy guapo 1500 pavitos chicos 2000 la valquiria acá tenemos defensor sabroso chicos 1500 pavitos y al planeador acá tenemos por acá tenemos la batidora chicos poco común valor 500 pavitos chicos por acá abajo tenemos algo diario chicos aquí ya yo creo que el líder del equipo de meta 1200 mariscal munición 800 500 pavitos por acá tenemos varios gestos chicos que vamos a ver qué va a ser a toda la máquina chicos tenemos acá la mano ya está muy guapo venga lágrimas de cocodriles por acá abajo tenemos los mismos chicos aprovechen la última semana chicos consigue niveles y no quiere recompensar que está muy guapo por acá abajo tenemos chicos tú ya saben todo esto sigue igual que la tienda de ayer chicos como podremos ver les voy a decir ver a todo esto ok de una vez acá tenemos ofertas y lo especiales acaban de agregar esto chicos perfecto muy bien muy bien en oferta chicos para que aprovechen chicos para que aprovechen chicos todo esto vale temporadas de leyendas congeladas chicos ok venga tenemos el paquete ok paquete agente doble por acá esto ya saben chico todo le sube a la música sigue igualmente un día más en esta tradición de la nueva tienda de forma chicos para que aproveches todos estos gestos muy bonitos la verdad por acá tenemos un charted chicos chicos fanáticos de la película venga no se lo pierdan por acá tenemos a el word también sigue igual chicos todo esto hambre de gol también y muéstrale tú a tu jugador todo esto chicos pero bueno yo creo que esto es toda la tienda la hemos visto ya ayer así que pues lo nuevo lo nuevo chicos acá lo tenemos arribita así que pues bueno nos vemos mañana chicos en la próxima tienda de fortnite gracias chicos y recuerden chicos código el creador en la tienda de fortnite chicos draquero vale vámonos chicos recio